Vale, esto lo utilizan en España y aleja la humedad enviando iones positivos a la Tierra, entonces por eso cuando miramos Windy, por ejemplo, cogemos y vemos como la humedad, las nubes, se van alejando, si nos fijamos siempre en las costas de Portugal, como se van alejando a poquito a poco. Es por eso, por la osmosis inversa, además de los radares que están empujando a la energía, entonces enviando iones positivos, vamos a pensarlo así. Las humedades comúnmente encontradas en viviendas unifamiliares y plantas bajas de edificios tienen perniciosas consecuencias tanto para la salud como para la economía. Grietas, desconches, moho, son algunos de los problemas que pueden surgir al no aplicar una solución definitiva. Pero, ¿cómo se crean las humedades? El agua subterránea sube por las paredes y suelo por capilaridad, disolviendo las sales de los materiales de construcción. Y estos, al ser porosos, dejan ascender el agua. La molécula del agua tiene un polo positivo y otro negativo, como si fuera un pequeño imán. El agua asciende por capilaridad por los poros de las paredes, debido a que los polos negativos de las moléculas de agua se orientan hacia arriba. El HS-221 emite ondas de muy baja frecuencia que penetran en las paredes y suelos de los edificios e impiden la conjunción de las moléculas de agua con el polo negativo hacia arriba. Así, su orientación cambia sucesivamente y el agua cae otra vez al subsuelo por acción de la gravedad, ya que se ha compensado el efecto de la capilaridad. En Obreca somos instaladores oficiales de este... Pues nada, a ver, se me ha ido la pinza y voy a explicar otra cosa. A ver si me acuerdo. Vale, entonces... Me acuerdo, pero no me acuerdo. Iba a explicar algo de la polaridad del agua. Vale, la gravedad. Como aquí está siendo atraído, o sea, tiene los polos así como ha explicado, creo que era con el polo negativo hacia arriba y el positivo hacia abajo, entonces tiene menos gravedad. O sea, negativo arriba y positivo. Es lo que yo he explicado algunas veces de que la gravedad es que el positivo, el que la energía que viene, es más fuerte que el negativo, que es la energía que va. Y entonces ahí es donde se crea la gravedad. Aquí tenemos el negativo, normalmente está abajo, ¿no? Porque por eso la gravedad viene desde arriba, desde los giros de la derecha, está arriba el positivo. Y cuando se cambia el polo, cuando se cambia el polo, pues coge y empieza a subir para arriba. ¿Me entendéis? Se pone el negativo arriba, o sea, el negativo con más fuerza que el positivo. ¿Entendéis más o menos lo que es la gravedad? Mira, pues quería explicar eso también. Yo es que veo las cosas sin tan fáciles, pero, y dirán, hijo, tú estás colgado, que digan lo que quieran. Yo explico las cosas fáciles porque es como se entienden mejor. No complicaciones, muchos parámetros, muchos, no, lo fácil es lo más potente siempre.